Comienza tu salunes en Tommy's, Tommy's Bar. Te ofrecen su menú botanero, consomé de pollo con sopes, pulpa de res, ceviche, tostada de pata, carne tártara, mojarra. Disfruta con nosotros en Avenida 10 de Abril, sin número, Colonia Las Granjas, en Cuernavaca, Morelos. Te atendemos en el WhatsApp 777-209-7621. Más tequila, por favor.